Hola madridistas, quiero compartir algo con vosotros. Mi camiseta más especial en mi carrera. Después de rebuscar un poco, creo que... Esto le ha vuelto mucho cariño, ¿vale? Muchas gracias. Algo que es muy, muy especial para mí, que es la camiseta de la temporada 2016 y 2017. Para mí fue una temporada magnífica, incluso cuando hemos ganado la Champions. Hemos disfrutado del minuto 1 hasta el minuto 90. Y por supuesto la afición madridista también. Y esta camiseta la tengo aquí pegadita al corazón. Un saludo y espero que estéis bien. Hola madridistas, quería compartir con vosotros cuál ha sido mi camiseta más especial en mi carrera. Y bueno, sin duda es la de 2013-2014, en la que guardo unos recuerdos fantásticos. Fue mi primer año en el Real Madrid, en la camiseta con la que debuté. Y bueno, también con la que conseguí ganar dos títulos, aquella Copa del Rey en Mestalla y la ansiada décima en Lisboa. Esa camiseta pues es fantástica, guarda unos recuerdos para el madridismo inolvidables. Así que nada, la comparto con vosotros y os mando un fuerte abrazo. Hola a todos. Después de rebuscar un poco, creo que mi camiseta favorita es esta. La camiseta con la que jugamos la final de la Champions en Milán en 2016. De la que guardo grandísimos recuerdos. Fue mi primera final europea. Tuve la suerte además de meter un penalti. Y bueno, yo creo que todo lo que pasó hoy en esa noche queda para la historia de Real Madrid. Y bueno, es muy especial. Muy buenas. Me voy a quedar con la camiseta de la temporada 2013-2014. Los hechos son porque ese año empezaba a ser jugador ya de la primera plantilla. Es verdad que había debutado dos años antes, pero ese año era ya oficialmente jugador de la primera plantilla. Y por supuesto, a final de temporada conseguimos la primera Champions. Esa gran copa que todos los madridistas queríamos. Y bueno, tengo que decir que es verdad que tengo muchas camisetas que me gustan mucho a lo largo de todos estos años. Pero bueno, si tengo que elegir una de ellas está la guardo con mucho cariño, ¿vale? Muchas gracias. 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 Gracias.